Música ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer encontrarnos en esta mañana de miércoles 5 de julio Ya transitando el séptimo mes del año Hay varios temas en la agenda de actividades Gracias por los mensajes que permanentemente llegan aquí Al teléfono de la producción No podemos atender llamadas Pero le agradecemos realmente que dejen los mensajes De puño y letra va a seguir estando aquí en Agroinforme Hay algunos mensajes que seguimos llegando De los escolares de diferentes zonas del territorio nacional Así que lo vamos a estar emitiendo el próximo sábado Hoy vamos a hablar con el ingeniero Santiago Lombardo Sobre los talleres de otoño Arroz y ganadería En un trabajo que encara el Instituto Plan Agropecuario Con Julio Armán Hugón Ex presidente de la Federación Rural Hombre del Departamento de Rivera Vamos a estar hablando de la situación en el norte Que pasa con la ganadería Que pasa con la forestación Gran trabajo se viene realizando En el marco de la Rural del Prado En el galpón histórico Patrimonio histórico nacional y departamental Donde se están haciendo el techo de los galpones De galpón de bovinos Frente al stand de España Vamos a estar hablando con Rafael Ferber En algunos minutos Nada más aquí en esta mañana De miércoles ¡Señor de la Rural! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia, detrás de lo fraternal Allá en el Algarro Val, que al norte me lleva De chango yo supe andar, descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino, cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar, que llevo conmigo Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Producto Rural Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria Vamos a dialogar con el ingeniero Santiago Lombardo Técnico del Instituto Plan Agropecuario sobre arroz y ganadería Talleres de otoño que se han realizado para conocer un poco la situación Trabajo, reitero, del Instituto Plan Agropecuario Los talleres del proyecto Arroz Ganadería Estamos finalizando, durante todo otoño Estuvimos haciendo los seis talleres, bueno, los seis sistemas de referencia Recordar que, bueno, tenemos tres sistemas de referencia en el este Dos en el centro y uno en el norte, en Artigas Bueno, un poco el objetivo de esos talleres de discusión de otoño Es discutir temas coyunturales en estos sistemas Con los dos actores principales, que son el ganadero y el arrocero Bueno, el equipo técnico del proyecto Invitados de actores referentes de la zona Y también, bueno, representantes de la empresa semillerista Que están también acompañando el proyecto Recordar que, bueno, llevamos un año ya completo de monitoreo Donde, bueno, iniciamos el año anterior con el laboreo de verano Luego se sembraron los raygrases sobre esos laboreos de verano Que se usaron con ganadería Luego vino la siembra del arroz Y, bueno, actualmente estamos cerrando una temporada Donde se cosechó el arroz sobre esos laboreos de verano Se están preparando otros laboreos de verano Para la temporada que viene Y también sembrando lo que son los raygrases Sobre esos laboreos Bueno, nosotros en el otoño Los temas principales que conversamos Y que abordamos con la dupla de productores Son principalmente, bueno La forma de hacer esos laboreos de verano La forma o el método de siembra de los raygrases Y, bueno, fundamentalmente la salida de los rastrojos de arroz Donde, bueno, se habla mucho del acondicionamiento El drenaje, la preparación para siembra de pradera de primer año Lo que estamos viendo, fundamentalmente En todos los sistemas de referencia Hubo un cambio bastante evidente En lo que es la siembra de los raygrases Respecto al año pasado En todos los casos Una mejora en lo que son los métodos La preparación En todos los casos Se trató de, bueno, de O sembrar en línea O sembrar en cobertura Pero con semilla cubierta Tanto puede ser con cotorrera Con alguna rastra liviana Y, bueno, al promediar O al finalizar marzo Estaban gran parte de los raygrases sembrados En estos sistemas de referencia Sobre todo sobre Estamos hablando sobre el laboreo de verano Y, bueno, con una gira Que principalmente estuvimos viendo Las implantaciones de estos raygrases Discutiendo Cómo era la evolución Posibilidades de manejo Tanto con carga animal Como fertilizaciones Los diferentes materiales Recordar, bueno, que Estos raygrases también Muchos de ellos Son aportados por empresas Que están colaborando con el proyecto Y, bueno, se aprovecha también Para ver las características De manejo de esos raygrases La evolución Y se plantea sobre todo Lo que es el monitoreo hacia adelante Que, bueno, sobre esos raygrases Se va a monitorear la ganadería que se hace Se va a monitorear la tasa de crecimiento De los raygrases Se va a monitorear, bueno Cómo queda El suelo después del pastoreo Para una futura siembra de arroz En la primavera Y, bueno, parte de esos temas Son los que abordamos con la dupla Porque es interesante ver Cómo negocian Diferentes cuestiones Que hacen al intercambio En el uso de los recursos Fundamentalmente Recordar que, bueno En estos sistemas Donde están los dos rubros En varios momentos del año Pasa de mano, como decir O pasa una pastura De uno a otro Es como un uso compartido Del suelo, como decir Y, bueno, fundamentalmente Esas son las cuestiones Que estuvimos hablando Mucho de acondicionamiento De rastrojo Ahí fundamentalmente En los acondicionamientos Se hizo énfasis En el drenaje de las chacras En la nivelación En la corrección de las huellas En la eliminación o no Del rastrojo Bueno, todo como para generar Condiciones últimas Para una siembra de pradera Que, bueno Que tiene que durar Dos o tres años Próximamente En el proyecto Lo que estamos Implementando Es un Bueno, estamos haciendo Una serie de entrevistas Abordando los temas Cualitativos Hay factores Tecnológicos Y no tecnológicos Bueno, dentro de lo no tecnológico Que incide en el relacionamiento Hay aspectos personales Aspectos de la dupla Pues todo el sistema De la zona Que hacen al desempeño De esta dupla Y, bueno Próximamente Lo que vamos a estar haciendo Son entrevistas Cualitativas Conversando sobre Bueno Sobre los aspectos Sobre la ponderación De esos aspectos Las señales Los criterios Este El manejo De los conflictos Este Los acuerdos Todas Cosas que hacen A la Dinámica de la dupla Para así Después En la primavera Tener Bueno Una presentación Ya Luego de dos años De monitoreo Y De un estudio Sociológico Del Manejo De la dupla Bueno Presentar aspectos De bueno Cómo contribuye Eso La competitividad Del sistema En general Escritorio Disanti Limitada Desde Florida Para el Uruguay Y el Mundo www.dsr.uy En minutos Nada más Vamos a hablar Con un consejero De la Federación Rural Con Julio Armán Hugón Fue presidente De la Federación Rural Hombre del departamento La Rivera Para conocer La situación En el norte Sobre todo En ganadería Y forestación La situación La situación La situación En ganadería